¡Bancho! 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 ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? ¿Sí? Pues sí, estuvo bien. Pienso que en los primeros días... ¿Qué número traías? 394. ¿Ya dieron resultados o no? No. 394 traíos. ¡Ya, ya! ¡Uh! Mira todos los patros que vienen juntos, cabrón. Y este es el primero de la D. ¿El de van primero? De la letra D. ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos, Yuri! Fíjate cómo va a arrancar. Agarre los cabrones. ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos, Yuri! ¿Para usted? Ahí va el primero de la C. El segundo, el primero fue James. El segundo, el segundo, el segundo, el segundo. El segundo, el segundo, el segundo, el segundo. El segundo, el segundo, el segundo. El segundo, el segundo, el segundo. ¿Los ciclones son de aquí de Guadalajara o qué? 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 Guadalajara o qué?